DJ WALA Y otra vez El Deep y Papá Hoy me voy de ruta No importa lo que digan Hoy me voy a una partusa Porque por vos no lloro más Ya no tengo excusa Hay que sanar la herida Fumo y chupo con carcusa Porque se que vos me correas Porque te mire el celular Y encima te pones a llorar Anda la puta que te parió No sufro más por vos, no Tomate el palo, no te pienso llamar No me vengas a rogar Ándate a cagar, no Te la mandaste y ya no hay vuelta atrás Ya no aguanto esta gilada No sé cómo te da la cara Me decís que no escondes nada Te mandaste terrible cagada